¿Qué tal amigos de Frecuencia Deportiva? Bienvenidos a otra entrevista más aquí en los micrófonos de la UCSG Televisión. El día de hoy tengo el honor de presentar y tener al lado mío al futbolista argentino Diego Dorregaray. Diego, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes. La verdad que estamos bien. Un poco cansado, pero bueno, a pesar del amistoso, la verdad que un poco cansado. ¿Qué tal? ¿Qué impresiones te llevas del Deportivo Cuenca ahora luego después de este partido amistoso que tuvieron con Guayaquil City previo al arranque de la Liga Pro 2021? No, no. La verdad que muy cosas buenas, muchas cosas para corregir. Es nuestro primer amistoso. De a poquito nos vamos a ir largando. La verdad que estos amistosos sirven para arrancar de la mejor manera el campeonato. Nos decías que muchas cosas por corregir. ¿Qué crees que tiene que corregir el Deportivo Cuenca para poder así ya en los partidos oficiales de la Liga Pro, poder sacar la victoria y poder mantener sobre todo la categoría y mantenerse de media tabla? Sí, la verdad que es eso lo que queremos. Queremos tratar de pelear ahí, mitad de tabla para arriba. Tratar de clasificar una copa. No, corregir. También hay muchos chicos que son nuevos, que se tienen que incorporar de la mejor manera. Adaptarse a lo que pide el cuerpo técnico. Y bueno, la verdad que a medida que vayan pasando los amistosos o los entrenamientos, se van a ir acoplando de la mejor manera. Así es. Bueno, también nos vamos un poquito a la historia y a tu trayectoria, sobre todo. ¿Qué significa para ti el equipo Puerto Nuevo? No, bueno, la verdad que Puerto Nuevo es un equipo de barrio que he jugado de muy chico ahí. La verdad que soy hincha del club, a pesar de que no somos muchos. Pero bueno, el corazón siempre está ahí. Siempre trato de, cuando voy a Argentina, de pasar por el club, de siempre estar. Porque, bueno, es de donde uno salió y nunca creo que se tiene que olvidar de dónde salió. Porque, bueno, la verdad que a pesar que es un equipo del ascenso, me ha ayudado mucho. Me decías que desde muy chico, ¿a qué edad exactamente empezaste a jugar fútbol? Sí, no te quiero mentir, creo que de los cinco o seis años yo ya jugaba en las menores de Puerto Nuevo. Y la verdad que yo como yo, como mi hermano, como mis primos, muchos amigos también que son de ahí del barrio. La verdad que quedé muy chico. Mencionabas a tu hermano. Tengo el conocimiento de que tu hermano Marcelo también es futbolista. Sí, sí, es futbolista. Bueno, ahora por ahí está jugando en las ligas de campanenses de allá de Campana. Y bueno, la verdad que sí, es un jugador que dicen que es mejor que yo. Así que, bueno, mejor entonces. Y la verdad que, bueno, sí, sigue jugando las ligas campanenses. Y la verdad que me pone muy contento. ¿Cómo te sientes de haber sido parte de uno de los equipos principales de Argentina, como lo es Boca Juniors? Sí, bueno, estuve ahí en las inferiores. La verdad que pasé un año, un año y medio muy lindo. Y bueno, conocí lo que era el mundo Boca adentro. Por ahí no llegué a jugar en primera división, pero de muy chico siempre tuve esas ganas siempre de estar ahí. Te unes a la Serie A acá en Ecuador, en Guayaquil City, en el equipo ciudadano. ¿Cómo se da ese acercamiento y cómo llegas al Ecuador? Sí, bueno, después de un partido de Copa Argentina allá en Argentina, después de un partido, bueno, creo, y lo cuento siempre, se dio todo muy rápido. Se habían comunicado conmigo. En una semana ya hemos cerrado todo para llegar acá, llegar a Guayaquil. Y bueno, llegué como River de Ecuador, me acuerdo. Creo que el primer partido lo jugué en Cuenca. Creo que tenía tres días acá en Guayaquil y fui a jugar a la altura y bueno, casi me muero porque es la realidad. No me había adaptado todavía. Pero bueno, son cosas que tiene el fútbol y la verdad que me tocó llegar a un club muy lindo. Así es, exactamente. El 14 de julio fue el día que debutaste en Guayaquil City contra Deportivo Cuenca con tu actual equipo. ¿Cómo te sentiste en ese primer partido? ¿Cómo te recibió Ecuador? No, sí, la verdad que, como te digo, creo que tenía tres días, hice tres días de entrenamiento. El cuarto, creo, fui a concentrar y el quinto creo que jugué. Y la verdad que sí, me sentí raro porque fue mi primer partido. Jugué casi, creo que si no miento, 90 minutos y me sentía muy ahogado. La verdad, era muy ahogado. Era mi primer vez en la altura también. Y bueno, después me fui adaptando. La altura ya, ahora sí puedes decir que estás adaptado totalmente a la altura. Sí, la verdad que sí, ya me he adaptado. La verdad que también sé manejarlo. Así que bueno, para mí es muy bueno. Bueno, también luego de Guayaquil City, que en ese tiempo era River Ecuador, firmas nuevamente contrato con defensores de Belgrano. Entonces, ¿cuál fue ese detonante o cuál fue esa decisión por la que decías regresar a Argentina? Bueno, por ahí el jugador de fútbol por ahí también a veces toma malas decisiones. Y bueno, creo que hasta el día de hoy me arrepiento de haberme ido de Guayaquil City. Pero bueno, cosas que pasan, por ahí tomé malas decisiones. Pero bueno, son cosas que pasan. Y bueno, me tocó llegar a defensores de Belgrano. Por ahí no jugué mucho. Pero bueno, también me salieron propuestas para venirme para acá. Y gracias a Dios pude cerrar y venirme de vuelta a Ecuador. ¿Cómo calificas tu paso por Guayaquil City? Sí, la verdad que bien. La verdad que bien. Por ahí he arrancado muy bien. Por ahí después también tuve una lesión, un desgarro que tampoco nunca me había desgarrado. Y por ahí me costó mucho la recuperación. Y la verdad que me costó volver al nivel que había empezado cuando había llegado. Pero bueno, cosas que tiene el fútbol, el jugador. Y bueno, la verdad que ya fue un paso lindo a pesar de eso. Luego retornas al Ecuador a técnico universitario. Antes de que llegues al Deportivo Cuenca, obviamente hiciste un paso por técnico. ¿Cómo consideras ese paso? ¿Cómo se da ese acercamiento con el equipo al Virrojo? Sí, bueno, también tuve técnico. Me tocó llegar cuando ellos estaban peleando el descenso. La verdad que también tuve un paso lindo por ahí. Que me quedan muchos recuerdos lindos. Y bueno, ese año pudimos quedarnos en la categoría. Que es lo que quería la institución. Que es lo que quería la gente. Y bueno, lo pudimos lograr y contento también por eso. En el 2020 ya llegas a tu actual equipo Deportivo Cuenca. Y definitivamente te conviertes en uno de los jugadores más importantes. Y uno de los jugadores claves. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo fue tu recibimiento en Deportivo Cuenca? No, tan bien. Tan bien. La verdad que me han recibido de la mejor manera. Apenas llegué. Y bueno, así fui adaptándome a lo que quería en su momento Tabaré. Por ahí, bueno, la primera etapa me costó mucho. Porque bueno, por ahí tuve un problemita familiar. No lo supe manejar. Costó mucho. Y bueno, ya cuando se arregló ese tema. La verdad que la segunda etapa fue buena. La primera fecha para este 2021. El arranque de la Liga Pro. Ustedes tienen el partido contra Emelec. ¿Cómo analizas a ese rival? No, lo analizamos como todos. Sabemos que Emelec es uno de los clubes más importantes acá del Ecuador. Tiene ese plus. Por ahí vamos a enfrentar a un gran rival. Donde ya lo conocemos. Donde va a ser bueno el arranque. Y bueno, esperemos tratar de hacer un buen trabajo para quedarnos con el resultado. Que es lo que queremos. Y definitivamente luego de ese partido de la campaña pasada del 2020. Que fue justamente contra Emelec. Donde ambos se definían muchísimo en ese partido. ¿Crees que este sería un tipo de revancha? Sí, sí creo que. Bueno, lo que pasó el año pasado. Creo que se jugaban muchas cosas en ese partido. Y bueno, la verdad que nosotros la tomamos como una final. Como la veníamos tomando siempre. Y bueno, la verdad que pudimos quedarnos con el resultado. Donde para nosotros nos sirvió mucho. Para la gente también. Y bueno, quiera también quedarnos en la categoría. Así que nada, afrontaremos ese partido de la mejor manera. Nos vamos a preparar muy bien. Así que bueno, esperemos que llegue lo más rápido posible. En ese partido ustedes tenían como clave, como meta poder salvar la categoría. Este año ya se abre un nuevo año de la Liga Pro. ¿Cuál es la meta en lo personal y a lo grupal para Deportivo Cuenca este año? Bueno, en lo personal siempre el delantero vive del gol. Siempre aportar con el gol y aportar de donde me toque estar. Y bueno, después en lo grupal tratar de meternos a cualquiera de las dos copas. Que es lo que queremos. Así que vamos a prepararnos bien para afrontar ese campeonato de la mejor manera. Y podamos meternos en una de las dos copas. Nos decías que el delantero vive del gol. ¿Cuántos goles promete Diego Regaray para ese 2021? No, yo como digo siempre, no soy de prometer goles. Pero sí voy a prometer la entrega, el correr, el meter. Que es también lo que me trajo acá. Así que la verdad que eso prometo seguro. Y bueno, el gol ojalá que arranquemos con el pie derecho. Que como te digo, uno vive del gol. Y bueno, esperemos hacerlo de la mejor manera. Así es. Y bueno, definitivamente aparte de ser un buen delantero para el Deportivo Cuenca. Para el fútbol actualmente ecuatoriano. Eres conocido también por tus celebraciones. ¿Cuál ha sido la celebración que a ti más te ha gustado? Y por ahí me quedo con la de la ambulancia. La del año pasado. Porque bueno, fue una locura. Creo que fue contra Delfín. Si no le erro, creo que fue contra Delfín. Faltando poco, pude concretar. Y bueno, es la locura. Y cuando uno mete el gol, hace cualquier cosa. En esos momentos que tú metes el gol, creo que te pones demasiado creativo. ¿Qué pasa por tu cabeza para poder realizar este tipo de celebraciones? No, la verdad que es justo que para allá, para el lado de la ambulancia. Y bueno, fue una manera de festejarlo. La verdad que los chicos también se han subido a la ambulancia. Algunos no entraron, pero bueno. Hay dos o tres que se pudieron subir. Y bueno, la verdad que contento por ese partido porque se pudo ganar. Diego, ahora para ya finalizar la entrevista. Yo te voy a decir una palabra, una frase. Y tú me dices lo primero que se te viene a la mente, ¿ya? Fútbol. Mi vida. Deportivo Cuenca. Corazón, Garra. Corazón, Garra. Guayaquil City. Corazón. Puerto Nuevo. Mi vida. Comida favorita. Milanesa con puré y empanadas. Color favorito. Azul. ¿En qué partido te sentiste más cómodo? En el de Auca. ¿A qué defensa? ¿Cuál ha sido el defensa más difícil que te ha tocado? Uy, hay bastante en el fútbol ecuatoriano. La verdad que hay un nivel bastante bueno. Y no, no quiero decir, no me quiero quedar con uno, pero me quedo con todo. La verdad que son todos difíciles y nadie te regala nada. Así que la verdad que me quedo con todo. ¿Tu mejor celebración? Me quedo con de la ambulancia. ¿A quién le dedicas todos tus goles? A mi hijo, a mi señora y a mi mamá que me mira del cielo. Cámara dañada. Coquito casi me mata. Ecuador. Parte de mi vida. ¿Qué es lo que más, que aparte de jugar fútbol, obviamente, ¿qué es lo que hace Diego de Regaray en sus tiempos libres? Y allá en Campana, por ahí me voy mucho al campo. Tengo amigos, así que nada, por ahí es el ir a andar a caballo, estar con los animales, que es con lo que me despejo. Así que la verdad que me distraigo mucho en el campo. Listo. Bueno, esto fue todo por hoy en la entrevista con Diego de Regaray. Te agradecemos también por darnos unos minutos de tu tiempo y poder compartir con los micrófonos de Frecuencia Deportiva. Quiero que le envíes un saludo a todos los frecuenteros. Bueno, a los frecuenteros, la verdad que un saludo grande y bueno, espero que sigan así y saludos a todos. ¿Algún mensaje que le quieras dejar a la hinchada del Deportivo Cuenca? Sí, nada, que vamos con todo este año, vamos a hacer lo mejor posible para dejar a Cuenca lo más alto posible. Esa fue la entrevista con el delantero Diego de Regaray del Deportivo Cuenca. Muchísimas gracias.